Buenos días a todos. Ya tras los preparativos aquí de pantallas y demás, me iba a presentar, porque creo que me ha hecho falta, que ya lo ha hecho Leire mientras tanto. Y bueno, este es el título de la ponencia que ha puesto Leire para hoy. Yo solamente al leerlo no habría venido si sois vosotros, por lo menos ya habría salido de la sala. Duro, muy áspero, pero bueno, realmente no va a ser tan áspero como parece, sobre todo porque no me hace caso como a todos, pero bueno, porque he decidido cambiarlo. Básicamente, realmente es eso de lo que vamos a hablar, Cloud Computing, pero muy centrado en cómo utilizarlo para aumentar la venta en e-commerce, para adquirir nuevos clientes. Es decir, yo sí os vengo a hablar de vender, no como él, pero en el fondo él también nos está hablando de vender. Y además, me ha gustado mucho, bueno, no voy a dedicar mucho a quienes somos solamente para ubicaros, porque este tema del Cloud Computing y tal, ya digo, suena muy duro. Yo realmente no trabajo para Teradata, trabajo para iCircle, que ahora nos obligan a llamarnos Teradata iCircle porque nos compraron. Ya sabéis que el dinero es lo que manda ahí, ¿no? Pero bueno, iCircle es una compañía de tecnología para e-mail marketing, básicamente para plataformas de e-mail marketing, de gestión de comunicación digital. Y bueno, realmente somos como 1.200 personas en todo el mundo. Ahí habla de 2.000 sistemas de digital messaging center, quiere decir, plataformas para clientes distribuidas por el mundo. Una cosa que se le ha olvidado a Ciudadaniel es que el éxito de la campaña del IE es porque es cliente nuestro de e-mail marketing. Y el e-mail marketing del IE es el mundial, lo enviamos nosotros. Por eso no funciona la campaña, pero bueno, ese detalle lo hemos olvidado. ¿Qué es lo que realmente perseguimos en esta sesión? Bueno, sobre todo conocer un poquito, no sé cuánto os habéis metido dentro de la tecnología, de la tecnología que no se ha dedicado al calzado, quiero decir, de la tecnología de e-commerce que estamos hablando. Pero voy a acercar mínimamente, decir qué es eso del Cloud Computing. Luego creo que Mariano profundizará un poquito más en ello. ver a qué retos nos estamos enfrentando con el marketing hoy en día y ver lo importante que es el marketing digital, la comunicación con los clientes y demás. Y a mí me ha encantado, me he cogido aquí el cuaderno, porque estos fantásticos ponentes que hemos tenido anteriores, Julián me ha empezado a llenar el terreno. Privalia hablaba de personalización y segmentación. Gabriel, bueno, Privalia, Aña, de Privalia. Gabriel ha mencionado los grandes datos y los relevantes que tenemos que ser para los clientes. Lola ha hablado de que los clientes son multicanal. Interesante, que es cierto, muy cierto. Y bueno, Daniel hace un momento ha hablado primero del cambio que tenemos por delante y, por otro lado, que las empresas pueden comunicar directamente con los usuarios. Eso parece un mundo. Luego veremos que no está en mundo. Por lo menos mi visión es que no está en mundo. Pero vamos a empezar por el principio. El maldito Cloud Computing, de verdad, que me es que me da... ¿Qué es el Cloud Computing? Bueno, como veis, realmente no es eso, ¿no? Porque eso sería una lástima, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de Cloud Computing? Pues realmente, por decirlo básico, porque si lo tuviera que decir muy profundo, no sería capaz. Fundamentalmente que se alquilen las necesidades tecnológicas que se tienen, en lugar de hacer inversiones donde los servidores, los datacentes, las bases de datos, están por ahí. Nadie sabe muy bien dónde, desde luego no los usuarios. Y como digo ahí, no tiene demasiadas ventajas para quien es capaz de afrontar la inversión, de tener toda una infraestructura informática potente, gente realmente capaz de manejarla, de gestionarla, de sacar partido de ello. Eso nos da la empresa española, desde luego. De esas, para que os hagáis una idea, como decía antes, Teradata, muy centrada en nuestro Cloud Computing, tiene 30 clientes en España. Aspiran a tener 50 en los próximos tres años, creo. O sea que estamos hablando de un segmento de público así. Cuando estamos hablando de un país con millones de compañías. ¿Qué es lo que hay en esto del Cloud Computing? No voy a machacar con ello porque a mí al menos me aburre. Infraestructuras, plataformas para desarrollo, que es un poco lo que estaba comentando antes con Mariano y demás, y software. Básicamente es que cualquiera de esas cosas, en lugar de tenerlas en nuestras oficinas, las tengamos en otro sitio y alguien no las preste. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que son alquiladas y, por tanto, no son inversiones, son gastos. Que hay alguien que se dedica a mantenerlo, a preocuparse por ello y demás. Por supuesto, el hecho de que esté fuera nos permite ir creciendo e ir avanzando en necesidades y en usos de forma muy rápida, sin tener que estar haciendo inversiones, esperando que se amortice, etcétera, etcétera. ¿Y qué preocupaciones también comparten todas ellas para los escépticos de ello? Primero, el coste. Hombre, evidentemente, se convierte en gasto, no en inversión, pero estás pagando a gente que lo soporta, a gente que son ellos los que hacen la inversión. Tiene un coste un poco más elevado como coste. Algunos se quejan de su fiabilidad. Hombre, se ha dado el caso de la nube de Amazon donde había empresas allí colgadas y de repente va a internet y se cae. Bueno, no suele pasar con mucha frecuencia, pero las ocasiones en las que pasa realmente provocan un cierto daño. Luego, la seguridad. Realmente en eso se ha avanzado muchísimo. Los data centers, en ese sentido, son mucho más seguros que podían haber sido en un principio. Y luego, las regulaciones. Luego, una pequeña mención sobre las regulaciones, pero, vamos, que también la cuestión, la clave es esto. Esto que lo dice un señor que se llama Andrew McAfee. Antes se ha mencionado al aire que trabajé en McAfee y no tiene nada que ver con este señor. McAfee es una empresa de seguridad. Andrew McAfee es un investigador, digamos, pero lo que dice es que hay claros beneficios en el sector de computing, pero hace falta la gente apropiada para llevarlos adelante, por supuesto, porque no son tan básicos. ¿Cómo sería la forma ideal de llevarlos adelante? Bueno, pues, lo primero que os decía, restricciones, pues, en vuestro caso no se da. No creo que haya información muy confidencial en los zapatos que compra alguien o en algo parecido. ¿Dónde se da mucho? En sanidad, en... O sea, donde hay datos que realmente sean muy sensibles. Lo mejor, el software como servicio es muy sencillo. De hecho, seguramente muchas de vuestras compañías ya tenéis alguna aplicación en este sentido. No sé si alguna empresa de aquí utilizáis Salesforce, por ejemplo, que está orientada a pequeñas empresas, no han necesariamente que sean muy grandes, y es tradicional, como software as a service. Desarrollar en la nube, que de eso también saben por ahí algo más que yo, y, bueno, ver si hay... ¿Qué pasos más hay hacia adelante? Entonces, bueno, realmente, ya me he quitado encima la parte de Cloud así pura. He sido rápido con esto. Realmente ya hemos visto lo que nos ofrece Cloud, pero un poco el kit de la cuestión aquí está en cómo esto nos puede ayudar a vender más, a más gente, con mejores resultados y de forma más eficiente. Todo junto, la verdad es que sería un chollo, yo creo. Vender mucho y más barato. En fin, antes ha mencionado también, Donil, el tema del cambio, ¿no? Ahora realmente los responsables de marketing, y ahora ya pasamos un poco a otra parte, están ante un reto, ante retos muy importantes. ¿Cómo está cambiando ese entorno del marketing? Por un lado, los datos. Ya os he dicho antes, que había mencionado por ahí alguien, la cantidad de datos que podemos tener ahora. Lo malo es que normalmente no sabemos muy bien qué hacer con ellos, o no nos resulta fácil qué hacer con ellos, pero tele tenemos un montón. Luego hay muchas preocupaciones por la seguridad y demás, esa multicanalidad del usuario que antes mencionábamos, y de hecho ellos lo han orientado mucho más a ponerlo con ejemplos concretos. Vamos a una tienda y miramos al móvil los precios que tienen de tienda al lado. Interesante, pero eso desde luego hace unos años no existía y se aproximaba. Como mucho, podemos llamar a nuestro amigo que se había comprado otro día algo parecido. Y luego el hecho de que estemos trabajando con muchos dispositivos distintos. ¿Qué es lo que piensa la gente de marketing? Marrón. Tenemos un problema. Por un lado, tenemos que integrar actividades de marketing digital con otros canales, cosa que también hemos mencionado antes por ahí. Hay incluso divisiones distintas en las compañías hoy en día. Divisiones que se dedican a la venta en retail y otras a la venta online, como si fuesen dos clientes distintos. Y cada día más, como mucho, hablamos de dos momentos distintos de compra al mismo cliente, como mucho. Y a veces ni eso siquiera. ¿Qué queremos hacer todos? Comunicar de forma súper efectiva, que llegue a todo el mundo. Bueno, pues normalmente comunicamos de forma muy impersonal, nada automatizado, los ratios de respuesta cada vez son peores, cada vez son peores cuando no se adaptan al cambio, digamos. Por otra parte, el problema que tenemos todos. Y hoy en día, cada día más. Nos suele faltar tiempo, recursos. Es decir, nunca tenemos suficiente para todo lo que nos gustaría hacer. Y estamos con muchísimas limitaciones en este sentido. Y por otro lado, lo que antes os comentaba, y aquí sí que tengo una cierta tendencia hacia de dónde vengo, que los datos que tenemos no somos capaces de utilizarlos. Realmente, de todos los consumidores, de todos los clientes que tenéis vosotros, o cualquier empresa en España, tenemos mucha información, o podríamos tener mucha información. El problema es ser capaces de cogerla y ser más capaces aún de utilizarla. Claro, antes hablábamos de campañas. Bueno, aquí nos estábamos ya de campañas con los móviles en redes sociales. Antes estábamos hablando de una campaña donde llegaba un señor, decía, pues mira, este es el anuncio, lo lanzamos tal día y a ver qué pasa. Y poco más o menos era, a ver qué pasa. Y el señor de marketing había decidido. Ya, bueno, se avanzó un poco hace unos pocos años, donde se empezaron a hacer campañas un poco más automáticas. Y ya había, hombre, una parte ahí que había interacción con el usuario, pero era basada en la tecnología. Ahora, como ha dicho Daniel, es el cliente el que inicia las campañas. Ellos son los que dicen lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta. Me ha encantado eso de hacer así o hacer así. Efectivamente, es que con un así nos han salvado. Como nos hagan muchos así nos han hundido. Y nos han hundido para siempre. Hasta el punto, no sé cuántos de familiares sois con las famosas cuatro P's del marketing. No sé si voy a traer más repetidas, pero si acaso no había hablado. Vamos, precio, promoción, placement y la otra vez se me ha olvidado. Bueno, la que fuera. Desde luego no tiene nada que ver con estas. Es decir, estamos hablando de alinear gente, procesos, la efectividad de lo que hacemos. Y ahí sí que le voy a llevar la contraria al anterior ponente. Qué difícil es decir el rol. Ya, pues es que no nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Realmente todas las actividades de marketing que hacemos hoy en día están orientadas a generar un beneficio. Sí estoy absolutamente de acuerdo con él en que el beneficio no siempre son euros. O mejor dicho, el inmediato y directo no siempre son euros, que a medio plazo tiene que convertirse en euros. Total, básicamente estamos en las mismas. Bueno, entonces yo ya pensando, intentando juntar todo esto, ese cloud computing que decíamos, estos nuevos retos del marketing, yo cogí y dije, venga, voy a pensar, cómo se relacionaría con sus clientes un gurú, auténtico experto del marketing one to one. Y lo que hice fue, probé a pensar en quién sería ese. Y me vino este a la cabeza. Este que yo le he llamado al señor Mateo, porque dejamos de llamar el de los ultramarinos de mi barrio, cuando era yo así, ¿no? Pero bueno, me vino él. Porque realmente, jo, yo cada vez que entraba allí en la tienda me decía, toma, ¿quieres un subú de piña, que son los que te gustan? Y acertaba, ¿verdad? Lo que me gustaba, el subú de piña. Pero bueno, ¿qué pasa? Que estamos hablando de una persona con un trato súper cercano, nos conoce de sobra, de hecho yo bajaba a comprar el pan y me decía, dile a tu madre que esta semana se le voy a comprar arroz, ese tipo de cosas. Es decir, bueno, os estáis riendo, pero es verdad. ¿A cuántos nos han pasado a Brasil? Yo creo que es bastante habitual. Y no creo, no creo que este señor trabaje en tecnologías 2.0 y la única cloud que conoce es cuando se asomaba por la ventana a ver si tenía que recoger el toldo o no. Y el caso es que ya hacía ese marketing one to one. Mejor de lo que probablemente lo hagamos ninguno ahora. Pero recuperemos las bases. Eso realmente es lo que necesitamos. La ventaja es que ahora en vez de hacerlo con los que tenemos al lado, con las personas de nuestro barrio, podemos hacerlo con millones a la vez. Y nos da igual donde estén. Y a lo mejor no llegamos nunca a ver en la cara. Pero realmente sí sabemos lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que necesitan. Entonces lo primero, bueno, nosotros hicimos un estudio de los sitios de e-commerce. ¿A mí ha salido de la sala? Ah, vale, no lo digo porque estaba incluido Prevalia y no todo lo hago. Pero bueno, no, no, es una broma. Nosotros hicimos un estudio sobre algunos sitios más importantes de e-commerce en España. Entonces, bueno, la primera es que evidentemente este señor Mateo, como decía antes, él establecía diálogo con la gente para saber qué era lo que le gustaba y qué era lo que no. Bien, bueno, pues el 62% de los sitios de e-commerce en España tienen un newsletter algo parecido. En Reino Unido, que es con quien lo hemos comparado, hay más, pero bueno, al menos los que lo tienen, sí que es verdad que intentar hacerlo de forma claramente notoria, abren muy fácilmente la puerta a sus clientes, lo hacen desde su propia home page. Y bueno, luego lo que sí que es verdad es que no lo depuran demasiado en cuanto a que realmente quieras tener esa comunicación. Y bueno, lo dejan un poco así a cuestión de facilidad. Pero luego la siguiente cuestión es muy importante para todo esto. Y es, la primera impresión que le des a un cliente va a ser crítica. Hombre, un mensaje de bienvenida después de una suscripción o algo así, generalmente yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Y además, bueno, en España esto deja un poco que... Un poco que desear, por decirlo de alguna forma. No sé qué porcentaje de estos tres creéis que son los que hacen un mensaje de bienvenida después de la suscripción. ¿Cuál opináis? Ahí estáis un poco enfadadorando, pero bueno, no. Bueno, si consigo que esto pase... No, el 48% no hacen ninguno. Ningún tipo de... Yo creo que ya la mitad prácticamente de las personas que quieren establecer comunicación con alguien pues vendría a ser poco más o menos si este famoso señor Mateo que estaba diciendo cuando entra alguien en la tienda dice buenos días y se da la vuelta y no le contesta. Pues básicamente vendría a ser algo parecido. Imaginaos lo que haríais. Yo soy capaz de salirme de la tienda. Luego ya hay técnicas distintas. Algunos, ese mensaje de bienvenida ya queriendo vender en el momento y otros, bueno, pues no tanto ahí. Ahí realmente, aunque veis que en España somos un poco más tendentes al comercio que en Reino Unido hay discusión sobre qué es mejor si se es tan agresivo comercialmente o no. De hecho, por eso los porcentajes en ambos casos tampoco son muy altos. Pero luego está eso de interesarse por ellos y las preferencias. El sugus de piña. Que decía antes, este es el sugus de piña. Hombre, tenemos mucha información de los clientes sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce. Podemos saber, y además eso es barato incluso, podemos saber por dónde se han movido, qué han consultado, qué han mirado, qué han comprado el día anterior. Que necesitamos muchísimo dato de ellos. Y evidentemente, analizar eso un poco es importante. Bueno, pues solamente el 10% de los sitios realmente se preocupan por las preferencias de los usuarios. Y yo creo que este hombre que mencionábamos antes efectivamente lo hace siempre. Aquí os quiero ver un caso. Yo me di, y este es un caso real, hace dos semanas, tres, tres ahora ya, me di de alta en un newsletter de una empresa de moda. De moda general. Que a mí me gusta mucho. Me suscribo, me piden un montón de datos, nombre, apellidos, dirección. Yo como confiado en ellos, les doy toda la información. Sexo, incluso me preguntan. Se refería a género. Se agarró también. Y me di un mensaje de bienvenida. Enhorabuena, señores. Estimado Alfredo, mira nuestras últimas ofertas. Zapatos de mujer, bolsos de mujer, ropa de mujer. Y dije, no me lo puedo creer. O sea, de verdad, no me lo puedo creer. Tenían todos los datos, pero no usaron ninguno. Y esto es un caso real. Y además, marca grande, que tampoco trabaja con nosotros, por supuesto. Nunca le permitiríamos hacer eso. Luego, evidentemente, esto de comunicar. Es curioso. Hablamos mucho de comunicar a los clientes. Ya digo, tenemos todos los datos y solamente el 7% de los sitios de e-commerce que comunican algo lo hacen dirigiéndose por su nombre a la persona en frente. Es decir, están mandando e-mails. Tienes de mí, como acabo de decir ahora mismo, hasta la talla de los zapatos, de hecho la tienes, porque ayer a lo mejor compré unos, y me estás llamando, o sea, me estás mandando un mensaje a mí que a los otros 856.000 que tienes, que son hombres, son mujeres, son de Madrid, son de La Rioja, o son de Francia. Yo eso realmente no creo que sea una comunicación muy directa y tenemos muchos medios ahora mismo para evitarlo. Ahora mismo es facilísimo poder evitar eso. Y luego hay otra cuestión. Hombre, hay que ser cercano con la gente. Pero tampoco lo machaquemos, ¿eh? Porque nosotros analizamos 50 sitios y había que enviaban, bueno, perdón, aquí he emitido un dato. Había que enviaban 0 mensajes al mes, es decir, que es un newsletter y envías 0 mensajes al mes a los suscriptores, pero bueno, se le he obviado, se le he obviado, hasta 62 al mes. Bien, ¿aquí qué sucede? Sí que es cierto que no hay una regla fija. Nadie puede decir 10 son buenos y 25 son malos. Pues, hombre, depende. Si estás en el mercado de consumo, donde la compra puede ser repetitiva y demás, pues, evidentemente, la comunicación puede ser más fluida porque puede generar más oportunidades de venta. Si vendes, no sé, segadoras, pues no me mandas un mail todos los meses, ni todas las semanas, ni todos los días, porque no voy a comprar tantas, ¿no? En todo caso, hombre, si es verdad que uno parece poco al mes y 62, pues, excepto sitios, pues, por ejemplo, Caso Privalia, donde las ofertas son puntuales y tal, generalmente suelen ser demasiados. Pero bueno, aquí simplemente es un resumen. Los boletines genéricos y tal ya hemos visto, no funcionan. Además, estamos todos de acuerdo aquí, uno detrás de otro de los que hemos ido pasando por aquí y teniendo problemas con los pasos de diapositivas y demás, pero todos en el fondo hemos dicho lo mismo. Ya no se comunica a todo el mundo, ya no se comunica en plan masivo, eso no es nada efectivo, está demostrado. Además, el retorno de la inversión, lo siento por mencionarla, pero el retorno de la inversión es mucho mayor cuando se empiezan a personalizar los mensajes y a dirigirse de forma individual a nuestro público. Y bueno, evidentemente, nos queda muchísimo por avanzar todavía en todo este tema. Pero claro, cuando empezamos a hacer esto, este gráfico es muy bonito, pero suena muy complicado. Realmente, no lo es. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Pues interactuar de forma integrada con el cliente. Es decir, lo que realmente se quiere hacer, y ahora voy a ese resumen de... Porque he mezclado por una parte lo que era el cloud computing, por otro lado los retos del marketing hoy en día, y ahora un poco... La quiero juntar esas dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? Construir relaciones centradas en el cliente. Como estábamos diciendo antes, quién eres, qué te gusta, qué es lo que tú necesitas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con comunicación de ida y vuelta. Es decir, yo comunico, analizo cómo reaccionas, preparo la comunicación siguiente, te la envío, vuelvo a analizar cómo reaccionas, vuelvo a preparar la comunicación... Es decir, que sea un flujo continuo y no solamente una flecha hacia un lado. Aquí tenemos un caso que os quería comentar. Es el caso de DSW. No sé cuántos conocéis a DSW. No tengo ni idea. Es un retailer norteamericano de venta de calzado. Y su objetivo era, bueno, pues, liderar el mercado estadounidense de calzado. Esa es su página web. Bueno, ¿qué es lo que descubrieron, digamos? ¿Dónde se quisieron centrar? Y aquí entra también mucho en eso que estábamos comentando, de conocer muy bien la estrategia y el porqué. ¿Cuáles son los objetivos? Ellos vieron que sus clientes del programa de membership que tenían gastaban más y compraban con más frecuencia. Y decidieron que tenían que tener más gente de esa. Y empezaron a integrar, a hacer esto de integración de datos. Que es que suena, de verdad... Yo es que soy de marketing, ¿sabéis? A mí esto de la integración de datos, los data centers y demás, me desborda un poco. Pero realmente, ¿qué es lo que hicieron? Ellos no eran capaces de poner una infraestructura la que tenían, gestionar tienda online, tienda offline, mezcla de las dos, programa de miembros... En fin, lo resultado era muy complicado. Que hicieron pasar a ese concepto de cloud computing, por decirlo de alguna forma, donde esa infraestructura realmente no la tenían ellos. Y esto se puede hacer a muy gran escala o a mucho más pequeña. Y empezaron a integrar datos de lo que sucedía en sus tiendas online, de lo que sucedía en sus tiendas offline, y a dar acceso a sus vendedores a esa información. Bueno, dispararon las ventas. Hicieron que crecieron infinitamente... Bueno, por aquí, llegaron a estar 18 millones de miembros en su programa de premios, digamos, en su tarjeta de fidelización. Y además dieron el paso más interesante. Y es que en el propio punto de venta, cuando trataban con un cliente, los vendedores utilizaban los datos de ese cliente en sus compras online. Es decir, sabían qué había comprado anteriormente online, tenían claro cuántos puntos tenían. Todo eso les dio la capacidad de realmente convertir en esa multicanalidad que estábamos comentando antes. Es decir, un cliente es un cliente, una vez me compra online, otro día va a la tienda, pero yo tengo que tratarle siempre igual. Y aquí además aparecía otro concepto, un poco... También el Customer Left Time Value. ¿Cuántas veces habremos oído? Yo esto recuerdo... Vamos, lo he vivido siempre, las empresas en las que he trabajado siempre. Es que perder un cliente, no sé, supongamos un cliente de cualquier mercado, perder un cliente, o si perdemos mil clientes, el año que viene facturamos 100.000 euros menos, porque cada uno se gasta 100 euros al año. Ya, ¿y los próximos 15? Porque perder un cliente no es el año que viene. Cuando le pierdas, o sea, no intente recuperarlo otra vez, porque te va a costar posiblemente muchísimo más de lo que te podría costar mantenerle. El problema, el concepto este del valor de un cliente durante su vida es crítico para tomar decisiones de inversiones, de marketing y de todo. Y es un cliente no vale lo que nos genera en un año. Un cliente vale lo que vale durante toda su vida. Y las actividades que realmente tenemos que hacer con ellos es evitar que pase esto, que es lo normal. Un día vienes, me compras y desapareces. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer con ellos es este. Es el de hoy, ya te he conocido, voy a intentar mantenerte, porque ahí va a ser mucho más fácil, mucho más efectivo, y el valor de ese cliente lo disparamos con el paso del tiempo. Bueno. Todo esto, ¿por qué lo pongo aquí? Ojo, qué complicado parece todo eso, ¿verdad? Hablar de un programa de email marketing. Email, yo no sé cuánto de... Viendo un poco la proporción que tenemos en España de, como decía antes Daniel, la penetración de las empresas en actividad digital, hombre, el email lo pondría en el punto casi básico de partida. Es decir, es el punto principal. O sea, estar hablando o estar pensando que afortunadamente las hay sitios que... Compañías que empiecen a integrar soluciones de mobile, media, para las tiendas, o que realmente trabajan de verdad con una estrategia los medios 2.0. Es que esto es ya como la prehistoria. Lo que sucede es que hoy en día la prehistoria todavía no nos ha llegado. Es decir, empezamos un poquito antes incluso, ¿eh? Y esto realmente no sucede. ¿Cuál es el reto que realmente tenemos? ¿Y para qué venía todo esto del famoso clave y demás? Pues mira, básicamente es que tenemos un montón de información. Y tenemos que ser capaces de utilizar esa información. Evidentemente, opino, la forma más fácil es a través de medios digitales. Tanto de recoger información como de utilizarla. Es mucho más complicado personalizar, pues como decíamos antes, cuando alguien entra a la tienda y llamarle por su nombre, cuando le mandamos un e-mail. Cuando le mandamos un e-mail es muy sencillo. Pero ya habéis visto antes, es que no se hace. Muy sencillo, pero el 93% no lo hacían. Entonces, ¿dónde está la clave de ese famoso cloud que estábamos diciendo, pero sobre todo de esta filosofía de trabajo? Recopila datos y úsalos, utilízalos para comunicar a cada uno lo que le tienes que comunicar. ¿Qué es lo que suele pasar siempre? ¿Hay alguien de IT por aquí? ¿No? ¿Seguro? Un caos que suelen tener las empresas con la tecnología. 18 sistemas distintos, 27 servidores, por pequeños que sean las empresas, ¿eh? 27 servidores, no, es que esto no se habla con esto. Total, que como quieras utilizar, pues como decía, mandar un e-mail a alguien mencionando lo que se le ocurrió comprar ayer, no te digo lo que te va a decir el IT. Seguro que no hay ninguno, ¿no? Que luego se ponen violentos. ¿Qué es lo que sucede con eso? Hay un cuello de botella, total. Es decir, mucha información, mucho dato, todo se registra, porque tenemos un montón de gente vendiendo las aplicaciones corporativas todos los días. Todo está registrado, pues hemos incapazado de utilizarlo. ¿Qué tiene eso de la nube que decíamos? Hombre, si toda esa información la llevas a otro sitio, donde ya se puede hablar unos con otros, que ya da igual si una máquina está aquí o está allí, y da igual si esto está en formato A y aquello está en formato B, porque allí si se va a entender, te pasa justo lo contrario. En lugar de tener un cuello de botella, lo que pasas es a disparar las posibilidades que tienes de utilizar todos esos datos. Datos típicos, de tu catálogo de producto, ¿qué has hecho en los medios sociales? ¿Cómo navegas por la web? Vamos, ¿cómo navegas por la web? No sé si sonar a tecnología 2.0, yo diría que es menos 2.0, porque es que ya es baratísimo saber el tracking de un usuario cuando entra en una web. O sea, eso lo sabe cualquiera. Lo difícil es poder utilizarlo, o no es difícil. Lo que casi nadie hace es utilizarlo. Pues en eso consiste la gran ventaja del famoso cloud, que estábamos diciendo al principio, que es tener la posibilidad de utilizar todo eso, tenerlo almacenado en un espacio, que para empresas que no sean muy grandes, sería insostenible, si lo tienen que manejar dentro, es decir, la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de análisis, el mantenimiento de eso. Creo que me ha parecido oír antes que el 95% de las empresas riojanas tenían menos de 10 empleados. Para mantener un sistema de esto nos hacen falta esos 10 dedicados a lo mismo. Y alguien tendría que vender o fabricar o atender o lo que sea. Es decir, aquí no se puede llegar a eso, pero en cambio sí se puede tener esto con independencia de que sean empresas pequeñas. Sí lo permite igual. Y ya, por acabar, he intentado recuperar tiempo incluso. Como decía, el Claro Compute nos permite tener recursos y capacidades tecnológicas mayores de lo que realmente nuestras propias compañías podrían soportar con infraestructuras in-house. Gracias a ello podemos tener muchísimos más datos y utilizar esos datos de la comunicación con los clientes y analizar esos datos, como estaban diciendo antes. Está claro ya que personalizar, y ahí Anía estaba fuera, te he mencionado antes, perdona, a tus espaldas, la personalización de los mensajes es claro, clarísimo. Personalización y segmentación que generan un retorno mucho mayor, te conviertes en más relevante, te interesa. Como decía antes por ahí, no me vendas, déjame que yo te compre, pero eso también incluye si ofreces las cosas que a mí me interesan, pues vale, si me ofreces cualquier cosa, al tercer mensaje te empiezo a ignorar. Y luego, pues como último mensaje, es que todo esto, como os decía, si se saca a partir de hoy a nivel digital, nos permite hacerlo de forma muy individual a cada uno de los clientes. ¿Todo esto para qué? Pues por una frase que digo aquí, es que solamente hay dos cosas de las que nunca se tienen suficientes, buenos amigos y buenos zapatos. Así que espero que os permita realmente llegar a muchísima más gente y bueno, pues empezar a explorar esas posibilidades que existen. Así que muchas gracias a Leire y a Maestro Centro por la invitación y a vosotros por mantenernos aquí sin salir huyendo. Si hay alguna pregunta, aunque sea rápida y fácil, tiene que ser rápida y fácil, tiene que cumplir dos requisitos. ¿No? Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.